Vamos a mirar todo esto primero, antes de nada. Un 91 no me vale. Un 99. Paso. Buenas, Sebastián. A ver, que vendo todo esto. Nada, por ahí y por aquí. Tampoco. Pongo el perrito. Y vamos a vender todo esto. En un rato te ayudaría con el evento, no puedo. Porque hago las diarias como aquel que hice y me voy. Tengo que hacer un montón de cosas hoy. Aparte, ya sabéis que solamente ayudo ahora a suscriptores de Twitch Prime. O sea, ya no juego con gente. Así, por lo menos, ya cuando me acusen, pues me acusan de cosas con sentido. Bueno, este ya está. O siempre me decían que yo cobraba por ayuda. Pues bueno, pues ahora ya sí que cobro por ayuda. Vale, combinar. A ver si hay un anillo por aquí. Este. Vale, son tres. Esta por aquí. A ver si me sale alguna de aquí. Mira, andermantes, qué bueno. A ver si hay algo por aquí. A ver si hay algo por aquí. Si tuviese más suerte y saliesen las flechas. Mira, pues sí. Vale. Entonces eso por ahí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a ver si nos salen. Pues nada, seguimos buscando. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y me quito todo esto aquí ya. Pues venga, listo, preparado. Ponemos esto y esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esos mil andermantes que han subido ahora a Valencia de los Cubos. ¡Madre mía, qué mal estoy jugando! Vale, 100 muertos. Cogemos 300. Aquí están. ¡Vamos! 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 Bueno, son seis S7 O no me ha contado Seis No cuenta Ah, ese sí, siete Me faltarían tres Hay dos Que yo sepa A ver si alguno perdió por ahí Bueno, aquí hay uno Este sí lo hace Y por aquí no hay ninguno No, no, no No, 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 no No, 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 no Estoy mirando Me falla algo Coño, el amuleto Gracias yo Buena Esa ya me estaba metiendo mucha leche Pero camino Claro No tenía puesto el amuleto Tenía puesto el de los tréboles No, 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 no No, 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 no Bueno, todo eso está limpio Vamos a meternos aquí Así que venga, al lío Pim, 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 pim Pim, 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 pim Vale, hay tréboles Nos ponemos esto aquí Ocho Se lo cogió así No, no, no Vale, pim, pim Sí, 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 sí No, 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 no Voy a poner a Cali que es más rápido O este mismo Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a poner a Cali que es más rápido Pin, 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 pin Por aquí Ah, mira, pues con esas son dos Me faltaría una Voy a poner a Cali que es más rápido Voy a vender unos cuantos azules Si no, no me caben las cosas Eso, eso, eso Esto por aquí Voy a poner a Cali que es más rápido Vale Vale Vamos acá Vamos Gracias por ver el video. Bueno pues ya está listo, me pongo roja por si las moscas. Camino a Yacha y un montón de verdes que como tengo pocas, pues más. No está mal. ¿Cuántos tréboles tengo? 3,61 poquísima. Ahora mira todo esto. ¿Cuántos tréboles tengo? ¿Cuántos tréboles tengo? ¿Cuántos tréboles tengo? Gracias. Que me salen súper bajos, macho, los hechizo. Gracias. ¿Dónde está metido? ¡Aquí! Bueno, todo eso por ahí, pim, pim, pim. Madre mía lo que me está costando sacar El arma este Que no lo voy a querer para nada Y lo estoy sacando por tonto Y lo voy a querer El arma este Y lo voy a querer para nada Guata esa vendida o listo Guata esa vendida o listo Guata esa vendida o listo Va a ir por ahí Ok. Gracias por ver el video. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, a ver... Uy, tío, si me da otra armadura no me quejo, eh... Y... 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 Y...